Y este es el sabor de la voz del pueblo, Miguel Carmona Dolor que siento aquí dentro de mi alma Por la mujer que tanto amaba yo Le jugué una traición y no sabía Cuanto la quería mi corazón Lloré y lloré Al darme cuenta que la perdía cuando ella se fue Lloré y lloré Regresa mi corazón perdido Vuelve mi amor Y donde quiera que estés Te sigo amando Eres mi amor Dolor que siento aquí dentro de mi alma Por la mujer que tanto amaba yo Le jugué una traición y no sabía Cuanto la quería mi corazón Lloré y lloré Lloré y lloré Al darme cuenta que la perdía cuando ella se fue Lloré y lloré Regresa mi corazón perdido Vuelve mi amor Lloré y lloré Al darme cuenta que la perdía cuando ella se fue Lloré, lloré, regresa a ti corazón perdido Vuelve mi amor Vuelve mi amor Vuelve mi amor